Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama El Porquerizo. Esta es la historia de un príncipe sin grandes riquezas, pero con un reino lo suficientemente importante como para poder contraer matrimonio con una hermosa dama. En aquellas circunstancias, muy atrevido resultaba por su parte aspirar a la mano de la hija del emperador y decirle, ¿Deseas casarte conmigo? A pesar de la buena reputación del príncipe que se extendía por todos los confines del reino y que muchas princesas hubiesen contestado así su petición, sí, estaría encantada de casarme contigo. El padre del príncipe había muerto hacía ya bastante tiempo y sobre su tumba crecía un hermoso rosal que sólo florecía cada cinco años y aún así sólo daba una rosa. ¡Pero qué rosa más preciosa! Era tal vez la rosa más elegante jamás vista. El aroma que despedía era tan intenso que quien lo oliera se olvidaba por completo de sus penas y desgracias. Poseía también el príncipe un pequeño ruiseñor que cantaba de forma sumamente melódica como si en su garganta estuvieran recogidas las más hermosas y sensibles canciones. El príncipe deseoso de cortejar a la dama decidió enviarle estos dos presentes, lo más valioso que tenía, y ordenó que los llevaran en sendas bandejas de plata. El emperador recibió con gran solemnidad a los dos cortesanos del príncipe en el gran salón del palacio. Allí se hallaba también la princesa que hacía lo único que sabía hacer, es decir, jugar con sus doncellas a la recepción de invitados de la corte. Cuando vio las bandejas de plata aplaudió de alegría. ¡Si en su interior hubiese un gato! pensó la princesa. Pero en la primera bandeja estaba la aromática rosa. ¡Qué hermosura! exclamaron las damas de la corte. ¡Esta rosa es más que hermosa! opinó el emperador. ¡Es un regalo maravilloso! Pero la princesa se acercó y al tocarla estuvo cerca de ponerse a llorar. ¡Santo cielo, majestad! dijo muy exaltada la princesa. ¡Esta rosa es natural! ¡Santo cielo! exclamaron al unísono los cortesanos. ¡Es una rosa natural! Con gran cordura intervino el emperador. ¡Escuchad! Antes de enfadarnos veamos qué contiene la segunda bandeja de plata. Cuando el mensajero la destapó salió el ruiseñor cantando de forma tan sublime que causó la admiración de todos los presentes. Nadie supo qué argumentar en contra. ¡Supremo! ¡Magnífico! gritaron las doncellas. El sonido de este ruiseñor me recuerda el sereno tono que utilizaba nuestra muy amada emperatriz, que en paz descanse, cuando cantaba en este mismo salón, dijo un viejo cortesano. ¡Bien! ¡Es cierto! ¡El timbre tiene la misma expresión! clamaron los demás. ¡Dices bien! asintió muy emocionado el emperador, que al recordarlo estuvo a punto de romper a llorar. ¡Espero que sea un pájaro de verdad! dijo la princesa. ¡Oh, sí! ¡Es un pájaro de verdad! repusieron los presentes en el gran salón del Palacio Real. ¡Pues sí! ¡Pues si es así! ¡Dejadle en libertad! ordenó enojada la princesa, y dispuso que bajo ningún concepto el príncipe pudiera entrar en la corte. No se molestó el príncipe por el despecho de la dama. Al contrario, decidió intentarlo de otra manera. Se tiznó la cara, se vistió con un harapiento ropaje, y se ajustó el sombrero hasta las cejas. Así vestido, se dirigió a Palacio. ¡Buenos días, emperador! dijo con cortesía. ¿Tendría su majestad un trabajo para mí? Sí, respondió el emperador. Aunque son muchas las peticiones que tengo, os daré un trabajo que nadie quiere hacer. Necesito que cuidéis de mi piara de cerdos. Aceptó el príncipe, que fue destinado hacia las pocilgas imperiales. Le asignaron un mísero habitáculo junto a las pocilgas, y en aquellas condiciones tuvo que vivir. Trabajaba durante el día, y por la noche fabricaba una diminuta marmita rodeada de pequeñas campanas, que una vez terminada, al ponerla a hervir, entonaba una antigua canción. ¡Oh, seré afín querido! ¡Todo está perdido, perdido, perdido! Lo más admirable de aquella pequeña obra de arte, era que si se introducía el dedo meñique en el vapor de la marmita, se podía oler todo lo que en la ciudad se guisaba. Un día pasaba la princesa junto a las pocilgas imperiales, acompañada de sus doncellas de honor, y oyó la bella melodía, que ella también sabía tocar, aunque lo hiciera en un arpa y con un solo dedo. Quedó tan impresionada que dijo a sus doncellas. ¡Es la misma melodía que yo sé tocar! ¡Qué porquerizo más educado y gentil! Entraba y preguntarle cuánto cuesta su instrumento. La princesa designó a una doncella para que lo averiguara, pero tanto barro había en la pocilga, que unos huecos se tuvo que calzar. ¿Qué desea a cambio de este instrumento? Preguntó con desprecio la doncella de honor. ¡Diez besos de la princesa! Dijo el porquerizo. ¡Santo cielo, qué desfachatez! Contestó la doncella. Este es su precio, y por nada lo cambiaré, replicó el porquerizo. Y la doncella se marchó. ¡Decidme qué os ha respondido! Preguntó la princesa. ¡No os lo puedo decir! Musitó avergonzada la doncella. ¡Os resultará demasiado ofensivo! ¡Pues dímelo al oído! Y acercándose a la princesa, la doncella se lo susurró. ¡Qué porqueron más grosero! ¡Qué desfachatez! Gritó la princesa mientras se alejaba de allí. Pero no había caminado unos pasos cuando escuchó de nuevo el agradable sonido de las campanitas. Se detuvo y dijo a la doncella de honor. ¡Tengo una idea! ¡Acudid al porquerizo y le proponéis que mis besos seréis vosotras quien se los deis! Y así lo hicieron. ¡No me interesa vuestra oferta! Dijo el porquerizo. ¡Diez besos de la princesa o me quedo con la marmita mágica! ¡Menudo fastidio! exclamó la princesa. ¡Aceptaré! Pero vosotras me rodearéis para que nadie me vea besando a un porquerizo. Alzando sus hallas rodearon las doncellas de honor a la princesa que besó al porquerizo y a cambio recibió la tan deseada marmita. Día y noche la princesa y las doncellas de honor mantenían hirviendo la marmita y de este modo podían saber qué seguizaba en cada hogar de la ciudad, desde el más humilde hasta el más noble. ¡Sabremos quién come pucheros, sopas y tortillas y carne y pescado! ¡Fascinante! Dijo una de las damas de honor. ¡Qué interesante! ¿Cuánto podremos curiosear? exclamó otra. ¡Mucho nos vamos a divertir! dijo la princesa. Pero no le digáis a nadie que soy la hija del emperador. ¡Dios nos libre! asintieron al mismo tiempo las doncellas de honor. Entre tanto, el príncipe, aunque todos creían que se trataba de un verdadero porquerizo, fabricaba durante las noches una preciosa carraca de madera que al girar tocaba todos los valses, mazurcas y polcas que mente humana pudiera imaginar. ¡Qué melodía más hermosa! exclamó la princesa cuando paseaba un día cerca de allí. ¡Nunca antes se había oído en este reino algo tan bonito! Y al cabo de unos segundos dijo, Entrar y preguntarle al porquerizo qué desea a cambio. ¡Pero esta vez nada de besos! ¿De acuerdo? Mas al regresar la doncella de honor dijo, ¡A cambio de la carraca quiere cien besos de la princesa! ¡Cien besos! exclamó la princesa. ¡Ese hombre se ha vuelto loco! Y dándose la vuelta, se marchó de allí. Pero como ocurriera en la otra ocasión, enseguida se detuvo. La corte debe disfrutar de una música tan maravillosa, dijo la princesa. Además, yo soy la hija del emperador. Decidle que le concederé sólo diez besos y el resto se los darán mis doncellas de honor. ¡Pero señora! clamaron a coro las doncellas. ¡Eso no nos gusta nada! ¡Qué tontería! replicó la noble dama. ¡Si yo le he besado, ¿por qué no podéis hacerlo vosotras también? ¡No olvidéis que quien manda aquí soy yo! Y las doncellas no tuvieron más remedio que obedecer. ¡Rodeadme para que nadie me vea! ordenó la princesa. Y mientras besaba al porquerizo, las doncellas de honor levantaron sus sayos y cubrieron a su ama. El emperador, que se había asomado a una ventana de la torre, se preguntó ¿Qué es ese jaleo junto a la pocilga? Y restregándose bien los ojos, continuó ¡Caramba! ¡Si son las doncellas de honor haciendo alguna de las suyas! Y tan desconfiado estaba el emperador, por cuanto aquellas muchachas pudieran hacer, que bajó en persona hasta las pocilgas imperiales. Se sujetó bien los cordones de los zapatos, y sin hacer ruido, se acercó donde estaban las doncellas de honor. Estas, demasiado ocupadas en su tarea de cubrir a la princesa, no percibieron la presencia del emperador. Cuando éste se colocó de puntillas y vio lo que allí acontecía, exclamó ¡¿Qué estáis haciendo aquí?! Y con el tacón de su zapato, justo en el instante en el que el porquerizo daba a la princesa el beso 86, le dio un coscorrón a la cabeza. ¡Marchaos de aquí inmediatamente! Gritó muy enfadado el emperador. Y la princesa y el porquerizo fueron expulsados del reino. Estaba la princesa tan desolada que no podía dejar de llorar, mientras que el porquerizo se lamentaba de su mala fortuna. ¡Ay, ay, qué desgraciada soy! Decía la princesa. ¿Cuál sería ahora mi suerte si me hubiese casado con aquel príncipe tan guapo? Al oír aquellas palabras, el príncipe se acercó a un arroyo, se lavó la cara y las manos, se deshizo de su harapienta ropa y se vistió con su elegante traje. Se presentó ante la princesa, que al verlo no pudo dejar de hacer una reverencia. Lo lamento, señora, dijo el príncipe. Estoy aquí para despreciaros. En su momento rechazasteis al príncipe honesto que os obsequió con una rosa y un ruiseñor. Os reísteis de él. Y por el contrario, os divirtió más besar a un pobre porquerizo al que convertisteis en una mera diversión. Este es vuestro castigo. Quedaros con vuestra insolencia. El príncipe entró en su castillo y cerró de un golpe la puerta en las propias narices de la princesa. Tan triste se quedó la noble dama que sólo tenía fuerzas para cantar. Oh, serafín querido, todo está perdido, perdido, perdido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.